del día de hoy. Como todos los días, ya sabe usted, Desiderio Morales, el director de esta empresa que se llama Opinión Pública Marketing e Imagen, nos presenta una encuesta. Hoy, como bueno, pues es viernes y además hace unos días fue el Día Internacional del Libro, pero, por cierto, preguntamos ese día, a ver, díganos cuál es el libro favorito, y sabe, casi nadie respondió, casi siempre que hacemos una pregunta hay muchas respuestas, todo mundo opina, todo mundo dice, no hayamos preguntado de fútbol porque entonces todos se creen entrenadores de fútbol o jugadores de fútbol, no hablamos, no hayamos preguntado sobre opiniones porque todos se creen periodistas, pero cuando le dice uno, y su libro favorito, pues casi nadie. Bueno, ¿cuántos libros lee usted al año? Pregunta Desiderio Morales, y las respuestas son verdaderamente vergonzosas. Desiderio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. A ti, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Mira, bueno, en relación a este punto, en efecto, el promedio de libros que leen los mexicanos, en el caso de 1.9, ni siquiera 2. Yo creo que incluso ni siquiera nos dicen toda la verdad a los encuestados. Sí, sinceramente, sí, el 60% dice que solamente lee un libro. Ahora, consultamos en la red algunos datos comparativos, y fíjate que, por ejemplo, Noruega, esta misma información de todos los encuestos que hay en la red, habla de 18 libros. Es una vergüenza. Alemania, 15, Ricardo, Estados Unidos, 12. Mira, España, la madre patria, 10.3. Y en países comparativos con América Latina, Chile, más que México, 5.4. Argentina, 4. Brasil, 3.5. Y solamente superamos a Colombia con 1.6. ¿Qué significa esto de decidir? Somos una sociedad, pues, de, 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 pues, no encuentro ni la palabra, porque se van a enojar si digo lo que estoy pensando. Mira, lo más sencillo es decir que, evidentemente, hay una pobreza de nuestro sistema educativo, esa es la razón de fondo. Qué buena respuesta que vas a dar. Es el principal problema del país. También hay que comentar que si hubiera alguna cultura para, o esquemas para promover la lectura del libro, pues, estos no han funcionado. Y, por supuesto, que aquí hay que decirlo con todas las letras, y así como, como, como es, ¿verdad? Claro. De que hay una tolerancia, o sea, la impunidad de un sindicato. Es parte de todo esto que estamos viviendo. Es muy buena tu respuesta. La educación, no. Jamás tenemos, Ricardo, un país desarrollado, sino sobre este problema que, entre otras cosas, va a ocasionar también favorablemente que seamos un país de lectores. Muy bien. Deciderio, gracias. Un saludo.